Tengo algunas recomendaciones aquí en la Agenda Nicolaita. Comenzamos con una invitación al curso magistral Coaching Musical impartido por el maestro Alejandro Miyaki. Este se realizará de lunes 21 al viernes 25 de agosto en el edificio A1 de la Facultad Popular de Bellas Artes. Los días 21 y 22 de agosto en el Centro de Información, Arte y Cultura se presentarán los resultados de 520 proyectos de investigación del verano Nicolaita de la investigación científica de la Universidad Michoacana. La inauguración será a las 9 de la mañana. Durante estos dos días se realizarán conferencias y cafés científicos, entre ellos el titulado La Experiencia de la Movilidad Programa Delfín, donde participarán los propios estudiantes y compartirán sus experiencias. En otras sugerencias conferencias le invitamos al Centro Cultural Universitario, donde el espacio literario está de vuelta, con una serie de conferencias. Este jueves 24 de agosto a las 18 horas se presentará El Señor Palomar, Regresa a América, 100 años de Ítalo Calvino, presentado por Carlos Higuera. Hasta aquí algunas de las recomendaciones que le tengo en la Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín y en la cámara mi compañero Antonio Nava desde las instalaciones de TV Nicolaita. Nos vemos el próximo viernes.